La gente que está echando para adelante, está metiendo mano y que no se han quitado, le estamos dando la oportunidad aquí en Puerto Rico Gana. Y este es el caso de Creaciones Marep. A pesar de los años, Cidi ha tomado algunos talleres de jabones y velas. Los cursos más recientes que tomó fueron bisutería y florestería básica, siendo el de bisutería específicamente las pantallas y sujetadores de mascarillas. En más que ha desarrollado desde hace algunos años, ha venido con algunos de sus productos, con las personas conocidas y familiares. Pero este año, cuando vino todo esto, decidió abrir su página de Facebook, Creaciones Marep, para salir adelante con su familia. La pueden conseguir mirar, 787-407-8118 y en la página de Facebook. Así que vamos a echar para adelante Puerto Rico y... Cuidado productor, no lo muerda, eso no se come. No lo muerda, que no se come. Pero te lo puede llevar. Muy rico. Nosotros vamos a una pausa. Venimos rápido. Este Puerto Rico Gana. Venimos ya, venimos ya, venimos ya. En breve, ¿qué dice Finito? No te lo pierdas. Un poquito para tu poquito.